7 Remedios Naturales para la Irritación de los Ojos Cada vez es más frecuente tener los ojos irritados por el abuso de dispositivos con pantallas luminosas como móviles u ordenadores, la gran cantidad de contaminación o por algunos tratamientos farmacológicos. Además, el embarazo, la menopausia o algunas enfermedades neuromusculares pueden producirlo, al igual que la sequedad que causan las calefacciones, el polvo doméstico, el humo del tabaco o ciertos disolventes. Asimismo, enfermedades como la conjuntivitis, la queratitis vírica, determinados procedimientos quirúrgicos o oftambológicos y la lectura continuada reducen el número de parpadeos por minuto y favorecen de esta manera la irritación de los ojos. El enrojecimiento se produce cuando se inflaman los vasos sanguíneos de las membranas que recubren el ojo. Esto se presenta en la parte blanca de este, provocando una hemorragia. La buena noticia es que existen una serie de remedios naturales que pueden calmar estos síntomas, aliviar los ojos y recuperar su apariencia saludable. ¿Te interesa conocerlos? Entonces aprieta el botón de me gusta para saber que quieres información tan importante como esta. Documentales universales sin límites tienen noticias importantes para ti. Hemos creado una lista de 7 remedios naturales que te ayudarán a reducir y aliviar tus ojos. Mira este video hasta el final, tus ojos irritados te lo merecen. Pero antes que pasemos a conocer estos remedios caseros, te invitamos a suscribirte a tu canal y a activar la campanita de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que publiquemos nuestros útiles consejos. ¡Empecemos! Número 1. Agua de rosas para los ojos irritados. El agua de rosas tiene un claro efecto antiinflamatorio y descongestionante de la piel. La reina Cleopatria era fiel a lavarse los ojos 3 veces al día con un preparado de agua de rosas. Su efecto calmante disminuye el enrojecimiento ocular, lo que ayuda a aliviar la comezón y la irritación, por lo que se convierte en un gran aliado para acabar con las bolsas en los ojos. Su aplicación actúa como remedio instantáneo. Refresca los ojos y disminuye las bolsas del contorno. Número 1. Sumerge dos trozos de algodón en agua de rosas. Coloca uno sobre cada párpado durante 10 minutos. Si vas a tener toda la noche del sábado una noche movidita, debes tener tu agua de rosa preparadita. Número 2. Miel de abejas para los ojos irritados. La miel contiene propiedades antibacterianas y antiinflamatorias, considerándose como uno de los mejores remedios para reducir síntomas de quemaduras e irritaciones. Además, la miel combate microorganismos oculares, reduciendo el dolor y la comezón. Entre los rituales de belleza de la reina egipcia Cleopatra, se encontraban los largos baños de inmersión en miel, que permitían dotar a la piel de una hidratación y una elasticidad perfectas. Pastan 3 cucharaditas de miel pura de abeja y media taza de agua tibia. Diluya las 3 cucharaditas de miel de abeja pura en media taza de agua tibia. Déjala que se enfríe y aplica unas cuantas gotas en el ojo afectado con un algodón o con un paño limpio. Perdona por la interrupción, pero esta información es muy importante y muchas personas necesitan conocerla. Compártela con todos tus amigos en las redes sociales. Número 3. Bolsitas de té de manzanilla para los ojos irritados. Es cierto que la manzanilla se ha usado como planta medicinal desde tiempos antiguos que se remontan hasta el antiguo Egipto. Además, en la actualidad, muchos medicamentos la incorporan. Sus propiedades antiinflamatorias y analgésicas revierten el malestar ocular, disminuyendo de igual forma la apariencia de las ojeras y las bolsas. Simplemente sumerge un par de bolsas de té de manzanilla en agua tibia y aplícala sobre los párpados cerrados durante 10 minutos. Número 4. Papas para los ojos irritados. La papa tiene propiedades antiinflamatorias que reducen la hinchazón y el enrojecimiento de los ojos, por lo que reduce las bolsas, las ojeras y ayuda al descanso general de los ojos si te aplicas un poco. Entonces, pela una papa, córtala en rodajas y ponla a enfriar en el refrigerador por 30 minutos. Si quieres, puedes dejarla toda la noche. Basta con poner un par de rodajas y aplicarlas sobre los párpados cerrados durante 10 minutos. Número 5. Pepino para los ojos irritados. Además de ser un aliado para nuestra belleza desde tiempos antiguos, gracias a sus antioxidantes y su contenido de agua, el pepino rebaja la inflamación ocular y mejora la circulación para calmar las molestias. Simplemente corta un par de rodajas de pepino, llévalas al congelador. Cuando estén frías, ponlas sobre los ojos durante 10 o 15 minutos. Se recomienda usarlo entre 2 y 3 veces por semana para rejuvenecer tus ojos y ayudar a eliminar cualquier signo de cansancio e hinchazón de tus ojos. Número 6. Cúrcuma para los ojos irritados. Combate los microorganismos que generan infecciones en los ojos, eliminando la inflamación, comezón y el enrojecimiento. Para utilizarla, diluye 2 cucharadas de cúrcuma con 200 mililitros de agua y aplica la preparación suavemente en el contorno de los ojos irritados. Deja actuar durante 15 minutos y enjuaga. Número 7. Aloe vera para los ojos irritados. Ninguna planta cuenta con tanta riqueza nutricional como el aloe vera. El gel que contiene dentro de sus hojas tiene propiedades antibióticas, astringentes y de coagulación que se pueden aprovechar como un tratamiento para calmar la irritación. Para utilizarlo para aliviar tus ojos irritados, corta un trozo, extrae gel, coloca en una gasa y aplícalo en un paño limpio sobre el ojo afectado, fijándolo con una gasa para mantenerlo firme. Deja actuar durante 10 o 15 minutos. Esto aliviará el dolor y disminuirá el enrojecimiento. Precauciones. Si el enrojecimiento o la irritación persisten más de un día y vienen acompañadas de otros síntomas, tales como fiebre, mareos, náuseas, intenso ardor, visión borrosa, visión doble, molestia ante la luz, lo mejor es consultar al oculista. ¿Alguna vez has probado alguno de esos remedios para los ojos? Por favor, cuéntanos en los comentarios. No olvides compartir este video con otros y haz clic en suscribirte debajo del video para unirte a nosotros en Documentales Universales Sin Límites. Soy Fabiola Rodríguez y te espero en nuestro próximo video.